Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Vivimos, señoras y señores, ahora el domingo 28 de julio, domingo día del Señor. Para los de confesión cristiano-católica es un domingo de misa, de reflexión, de familia. 28 de julio del año 2024. ¿Todavía usted no conoce el ATP ni Senado? Lo invitamos, ingrese, conéctese, amplíe la información, sepa que es el Senado de la República, su historia, sus grandes hombres, las ideas que han movido a los congresistas de este país a través de la APP mi Senado. Y si quiere, de manera presencial, recorrer el recinto, los muros, las oficinas, la historia, la biblioteca, también puede ser parte de las visitas guiadas, sí, aquí en el Senado de la República. Arrancamos Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. El presidente de la corporación es Efraín Cepeda Sarabia, Robinson Castillo-Charriz, jefe de información y prensa. Bienvenidos todos a las noticias del Senado colombiano. Bueno, se instalaron las mesas directivas en el Congreso de la República. ¿Cómo quedó constituida la Comisión Primera? Enrique Castañeda. Oyentes, compañeros, muy buenos días. En el marco de la instalación de la Legislatura 2024-2025, las diferentes comisiones eligieron las nuevas mesas directivas para este periodo que inició el pasado 20 de julio con la elección del senador Efraín Cepeda como nuevo presidente del Congreso. La Comisión Primera, una de las más importantes, ya que trata todos los temas constitucionales, eligió como su presidente al senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, con 12 votos. El nuevo presidente habló para los micrófonos de voces del Senado sobre los retos en esta nueva legislatura. Yo creo que vamos a tener tres grandes apuestas. Hay unas apuestas de iniciativas del gobierno que han anunciado que entrarían por Comisión Primera en la autonomía territorial, que ya llega a la segunda vuelta del Congreso. Es una reforma constitucional. Han anunciado la reforma a la justicia, aunque no hay texto concertado. Y se ha anunciado una reforma a la Ley de Servicios Públicos, que vamos a ver si es una ley o estatutaria, lo cual la va a pasar por primera y si no va por sexta. Segundo, viene una serie de proyectos de iniciativa parlamentaria de mucho debate. El proyecto Inconvertible es un proyecto pro vida y así sucesivamente, que van a generar mucho debate, que no son del gobierno, pero que van a tensionar la comisión. Y luego una serie de iniciativas que están por terminar de esta comisión y que esperemos que se devuente la mitad. Así que, digamos, lo que se apuesta es que va a ser muy movida, pero pues al fin tranquila. Ese es el de trabajo que tenemos que hacer. Senador, la relación del gobierno con el nuevo presidente del Senado, ¿usted cómo la ve? Yo creo que va a ser una relación, no de cooperación, distante, pero también nosotros esperamos, que esos fueron los compromisos con el señor Efraín Cepeda, de que él ponga todo a discusión. No importa cómo vote, es que se discuta todo. Senador, bueno, la relación con su coequipero, el senador Motoa. Yo creo que la comisión tomó una decisión de elegirme a mí y poner un equilibrio con Motoa, o elegir a Motoa y poner un equilibrio con él, ponerme a mí. Nos toca trabajar conjuntamente y armoniosamente para que todo nos salga bien, no hay otra forma de hacerlo. Por su parte, el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, fue elegido como vicepresidente con un total de 14 votos, quien también nos habló de lo que se viene para la comisión y el trabajo que realizará de la mano con el senador Ávila en la comisión primera. La comisión primera le corresponde el trámite de todas las reformas constitucionales que se puedan tener en el Congreso, de leyes estatutarias, leyes orgánicas, todas las modificaciones al Código Penal. En síntesis, es una comisión que tiene el conocimiento y la discusión de los aspectos sustanciales, más importantes, digamos, de la normatividad en el país. Y en esta legislatura hay temas muy importantes, la jurisdicción agraria, que se va a debatir, se va a presentar por parte del Partido Cambio Radical una reforma estatutaria al sistema de salud, se va a presentar eventualmente actos legislativos como el de consumo de cannabis, profundización de la descentralización administrativa, muchos temas que van a ser, por supuesto, importantes en el orden del día, pero sobre todo en que van a trazar un beneficio, un impacto a todos los colombianos. Así que vamos a estar preparados de presentar argumentos, de hacer debates profundos y de poder cumplir y acertar con ese compromiso que tenemos con los colombianos. Senador, ¿cómo va a ser ese trabajo con el presidente, con el senador Ariel Ávila? Pues el presidente es de una orilla ideológica distinta a la que yo represento, y yo creo que eso puede generar un equilibrio al interior de la comisión. Hay respeto mutuo, hay aprecio como compañero de comisión y lo que nos corresponde, repito, es acertar a que los trámites de las iniciativas sean para beneficio de todos los colombianos. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Es bueno que los compatriotas a través de la Radio Nacional de Colombia y este programa Voces del Senado conozcan sobre la Comisión Segunda. Alexander, ¿quiénes la integran? Así es, Pepe Ollentes, la comisión encargada de atender los temas de defensa, ascensos, así como relaciones internacionales, es decir, la Comisión Segunda, eligió presidente esta semana. El senador José Luis Pérez, del partido Cambio Radical, ocupará la presidencia de esta célula legislativa, afirmando en su discurso que velará por llevar a cabo los debates de interés, teniendo en cuenta la coyuntura nacional que existe en temas de seguridad, así como el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas. Quiero ser garantista para la oposición que yo represento, quiero ser garantista para aquel que sea independiente, pero también quiero ser garantista para el gobierno. Quienes saben de mis antecedentes pueden dar fe de que así es, así ha sido y así será. Debo ser garantía para todos, en el debate, en el trámite de las leyes y por supuesto en cualquier inquietud que se derive de la misma. Por esta presidencia, tenemos el propósito de que pasen todos los ministros y los temas que deban ocupar esta comisión. Por ejemplo, aquí tendremos al ministro de Comercio Exterior, que ha sido escaso en estos dos años, para que muy seguramente cada 15 días esté rindiendo informes de cómo avanzan los tratados de libre comercio, cómo avanzan los tratados internacionales, cómo está nuestra balanza comercial con el mundo, cómo están nuestros puertos en materia logística, cómo están, digamos, las relaciones comerciales de Colombia con el mundo. Es necesario que el ministro venga y comparezca y comparta cuál ha sido el esfuerzo del gobierno, cuál es el propósito de su tarea. Vendrán todos los ministros, incluido el de gobierno. Tengo ese propósito. Por otro lado, se espera que en los próximos días se ha elegido el vicepresidente de esta comisión. Alexander Ariza, Voces del Senado. Seguimos. Muy buenos días. En este domingo, Comisión Tercera. Enrique Castañeda nos presenta los perfiles de presidente y vicepresidente de la Comisión Tercera. Y continuando con este resumen de la elección de las nuevas mesas directivas, la Comisión Tercera también eligió a su presidente, en este caso el liberal Juan Pablo Gallo, quien nos habló de los proyectos que estudiará la Comisión en este nuevo periodo legislativo, y también se refirió a la baja ejecución presupuestal por parte de varios ministerios. Estamos en una coyuntura muy compleja de un bajo crecimiento económico, de una inflación que obviamente no cede, de un empleo que no está creciendo al ritmo que nosotros estamos esperando, sino que paralelo a esto vienen grandes proyectos que se van a votar en la Comisión. El presupuesto, se habla de una modificación a la regla fiscal, se habla de un proyecto de inversiones forzosas, al mismo tiempo se está hablando de otro proyecto de estímulos tributarios que alguien se nos ha dicho también que puede ser de una reforma tributaria, de manera que se conjugan como los elementos para pensar que va a ser un año bastante movido. Senador, la presidencia pasada, en cabeza del hoy presidente del Senado, Efraín Cepeda, él está hablando de la baja ejecución presupuestal. Sí, es que el momento en que también recibimos la comisión en términos fiscales es bastante complejo. Tenemos un hueco de más de 56 billones de pesos en relación con el presupuesto aprobado para esta vigencia, y al mismo tiempo tenemos unas bajísimas ejecuciones presupuestales. Para que se haga una idea, solo en inversión se ha alcanzado menos del 20% a mayo de este año. Hay grandes problemas para solucionar y hay un gran llamado de atención para que el gobierno, de verdad, tome las riendas en materia fiscal. Senador, la inversión extranjera en el país también ha bajado un poco. La inversión ha bajado, de hecho, desde que se mide en el año 2016, esta es la más baja que se ha tenido. Creo que tiene que ver en buena parte con la confianza, con la confianza del visionista. La vicepresidencia de esta comisión le correspondió a la coalición Pacto Histórico, representada por la senadora Sonia Bernal, quien afirmó que todos los proyectos serán analizados cuidadosamente por parte de la comisión, y se refirió a la posible nueva reforma tributaria que presentaría el gobierno nacional. Acompañar ese paquete reformista, no tanto que presenta el presidente, sino que la verdad sea dicha, que requiere el país. El país requiere hoy más convergencia que divergencia. Todo el tema de reactivación económica va a pasar seguramente por estas comisiones económicas, las terceras y cuartas de Senado. Hoy, como vicepresidenta, que respaldo todas estas iniciativas del Plan Nacional de Desarrollo, ayudaré a tener ese equilibrio que permita tener análisis, estudio, debate, discusión, control político, para que salgan también con celeridad acciones que impliquen cuidar la regla fiscal, por supuesto, buscar que bajen las inversiones a los territorios, y en general, que los ciudadanos sientan el beneficio de la economía pública en beneficio de cada uno de ellos que están en sus casas. Senadora, hay un tema que está sobre la mesa y es una posible nueva reforma tributaria. ¿Qué opinan ustedes desde la comisión? Desde la comisión no hemos opinado nada, queremos recibirla, escucharla. Es claro que para que se mueva todo el aparato estatal tiene que haber recaudo, hay que revisar cuáles fueron entre las variables que se han denotado, por las cuales no hubo ese buen recaudo, cuáles son esas acciones. Es decir, esto es muy específico, la gente tiene que saber que desde Hacienda, que lo sabemos en el país, Ministerio de Hacienda, ha tomado unas medidas económicas, macroeconómicas serias, responsables, de tal manera que no se pierda la credibilidad del país con la comunidad internacional. Recordemos que la Comisión Tercera es la encargada de todos los temas económicos. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Invitamos a Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia, Alexander Ariza. Él muy amablemente le explicará a los colombianos cómo quedó integrada la Comisión Cuarta del Senado de la República. La Comisión Cuarta del Senado, también correspondiente a temas de presupuesto y al control fiscal financiero, eligió como presidenta a la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, quien reconoció que uno de los temas más delicados que se encuentran las comisiones económicas es la baja ejecución presupuestal y es ahí donde se debe hacer control a esta situación. Es muy importante el rol de esta comisión porque el país no está para cuentas alegres y aquí no podemos seguirnos pintando pajaritos en el aire. Es muy doloroso hoy ver a las entidades, a los ministros viendo cómo hacen un recorte. Es más doloroso un recorte a mitad y final del año que hablar con la adultez y la responsabilidad de las cuentas claras, ciertas y realistas. Fracasó Colombia aprobando un presupuesto desfinanciado, vamos mal en ejecución y aquí, ahora, al terminar el mes de julio tenemos que entrar de lleno todas las horas y todos los días que sean necesarios trabajando muy intensamente para lograr un presupuesto realista. Senador Roldán, de nada nos sirve inflar números. Eso es un tiro al pie para el Estado, lo vimos el año pasado, unas pretensiones idealistas en materia, por ejemplo, de la DIAN y hoy están tijera y saltando matones en las entidades. Entonces, mi compromiso a que juntos los 14, los 15 con totales garantías lo reclamaban los compañeros del Centro Democrático, yo he ejercido la oposición la mayor parte de mi tiempo y tendrán las garantías absolutas porque aquí no se trata de posturas personales, sino de intereses públicos y asuntos de Estado. Como vicepresidente fue elegido el senador Carlos Mario Farelo, integrante del partido Cambio Radical, quien invitó a sus compañeros a trabajar de la mano en los retos que vienen para esta célula legislativa. Vamos a seguir defendiendo hoy más que nunca el país necesita compañeros y presidentas que desde esta comisión defendamos los intereses del pueblo colombiano. Muy bien lo dijo la presidenta, el sector privado, el sector público. Ante todo, que trabajemos todos para que esa defensa usted también haga parte de ella cuando tengamos que hacerla. Porque aquí no estamos solamente hablando de oposición, aquí estamos hablando de un bien para el país. Alexander Ariza, Voces del Senado. Avanzamos, gracias en nombre de Efraín Cepeda, el nuevo presidente del Senado de la República, gracias a todos los oyentes en la geografía nacional, Condoto en el Chocó, Ixmina en el Chocó, Santo Tomás Atlántico, Ubaque en Cundinamarca. Ahora presentamos la Comisión Quinta del Senado de la República. Oyentes, compañeros, buenos días, la Comisión Quinta también eligió su nueva mesa directiva. Esta comisión es la encargada de los temas agropecuarios, ecológicos, de medio ambiente y de minas y energía. El nuevo presidente es el conservador Marcos Daniel Pineda García. En su discurso de posesión, el senador Pineda dio a conocer los lineamientos que tendrá la comisión durante su presidencia. De manera muy breve quiero darle las gracias a los nueve compañeros que depositaron su voto de confianza en mi persona. Créanme que llego a esta honrosa dignidad sin ningún tipo de egos ni vanidades ni cálculos políticos, sino antes por el contrario de darle a Colombia desde la Comisión Quinta altura en el debate democrático garantía a todos los miembros de esta corporación de cualquiera sea la bancada presente al gobierno nacional a la oposición y que los colombianos sientan en la Comisión Quinta una comisión de altura de debate de argumentos donde se discutan importantes iniciativas y se lideren importantes debates de control político por el bien del pueblo colombiano. Llego con la única intención de darle resultados a Colombia desde mi presidencia en la Comisión Quinta. La vicepresidencia será ocupada por el senador del partido de la U José David Name Cardoso. Él también se refirió a los temas que estarán priorizados en la agenda de la Comisión y uno de los más importantes será la reducción de las tarifas de energía. Bueno, yo creo que es muy importante esta nueva legislatura, legislatura donde se va a presentar muchos proyectos que ilusionan a los colombianos que la mayoría de los colombianos están esperando, la reducción de las tarifas de energía, una agenda de una reforma agraria, una agenda ambiental para el país y sobre todo la agenda animalista que hemos venido desarrollando que era uno de los puntos de la peta que esta comisión poco trataba pero que con los cambios que ha tenido la sociedad del país, nuestra defensa a los animales es prioritaria. Entonces tenemos muchas cosas por trabajar, yo creo que con el senador Marco Daniel y presidente de la comisión quinta hoy vamos a trabajar conjuntamente para sacar una agenda importante para el país. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Avanzamos en este recorrido por la conformación, por la manera como quedaron distribuidas las comisiones y sus directivas. En la comisión sexta ¿Quiénes están? Alexander Arisa Una de las comisiones que tendrá sin duda más actividad durante esta legislatura es la comisión sexta, pues se adelanta un proyecto para reformar la ley de los servicios públicos, la educación del país y por supuesto el transporte. Como presidente esta célula legislativa eligió al senador Pedro Flores del Pacto Histórico quien al respecto de su nombramiento expresó los retos son muchos son retos gigantes teniendo en cuenta la importancia de los temas que trata la comisión sexta y cómo impactan en la cotidianidad y en el bienestar de los colombianos y las colombianas recordemos que la comisión sexta se encarga entre otros asuntos de los servicios públicos domiciliarios de la educación de la cultura del transporte de la ciencia tecnología e innovación y de todo el tema de comunicaciones de tal manera que los retos son gigantes porque en cada uno de estos frentes hay iniciativas en materia legislativa y en políticas públicas por parte del gobierno nacional que nos obligan como célula legislativa a estar atentos a cómo se desarrollan cada uno de ellos Senador un tema importante en los servicios públicos que están afectando a muchas regiones del país ¿qué decían a los colombianos? Bueno lo primero es que a propósito la ley de servicios públicos la ley 142 está cumpliendo 30 años y claramente esta ley ha representado unos avances en nuestro país en materia de servicios públicos sin embargo hay algunas situaciones algunos baches que necesitan corregirse y por eso el principal reto es la tan anunciada ley de reforma a los servicios públicos que el gobierno viene planteando nosotros vamos a estar atentos en la comisión sexta del Senado para poderla debatir para poderla discutir y poder lograr la mejor reforma para los colombianos en materia de servicios públicos que no solamente nos preocupa el tema de la calidad sino también el tema del acceso en muchos territorios de nuestro país Igualmente fue elegida como vicepresidenta la senadora Ana María Castañeda la senadora Ana María Castañeda del partido Cambio Radical Alexander Ariza Voces del Senado ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el Senado de la República? Es muy sencillo Descarga la app Mi Senado desde Android o iOS Regístrate y podrás conocer acerca de las y los senadores hacer seguimiento en tiempo real de las comisiones y plenarias cómo avanzan las votaciones del proyecto de tu interés y muchísimo más Accede a la app Mi Senado y ponte al día de la actividad legislativa Al aire Voces del Senado Buenos días Es domingo y seguimos con más noticias A los colombianos que se levantan Feliz despertar Feliz mañana Feliz jornada Después de este espacio un excelente desayuno y a compartir en familia Hay preocupación tristeza angustia zozobra desolación y dolor por lo que sucede en Argelia Este es un municipio del departamento del Cauca Los senadores rechazaron los actos de las disidencias de las FARC Esta semana tuvo lugar un nuevo ataque en el suroccidente del país al explotar un carro bomba en Argelia, Cauca que dejó como resultado el fallecimiento de un menor de edad y varias personas heridas Los hechos no pasaron desapercibidos en el Senado de la República y tanto el senador Paulino Riascos como la senadora Aida Quilcue del Pacto Histórico manifestaron lo siguiente Todos los días aquí tenemos que soportar las arremetidas que a la final no son ni contra ni confrontaciones con los que perseverban el orden público que son las fuerzas militares no solo ellos llevan el embate de esta guerra a zurda sino que la mayoría se la está volviendo a llevar la población es inaceptable inaceptable entender lo que está pasando hoy con la población como es posible atacar un campo deportivo y termine un niño con sus sueños creciendo y naciendo víctima de este atentado Quisiera hacer ese llamado a las garantías a la vida a la protección de muchos de los líderes sociales de los niños de las autoridades de la guardia yo sé que no son suficientes pero quiero hacer el llamado también a los grupos armados que delinquen y que ponen en riesgo la vida de la sociedad civil en nuestros territorios en el departamento del Huila creo que es el momento de que construir la paz también tiene que ser desde la responsabilidad de estos grupos y desde el gobierno colombiano para que se haga ese diálogo responsable pero también con las plenas garantías a la sociedad civil Alexander Arisa Voces del Senado Conozcamos aquí en Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia que fue lo más viral esta semana que estuvo candente con la elección del nuevo presidente del Senado Efraín Cepeda las nuevas misas directivas en fin todo lo que tiene que ver con el Congreso a la gente al colombiano le interesa la actividad política lo más viral Geraldín Ávila y en lo más viral de esta semana en una emisión pasada de Voces del Senado les trajimos la información de que el día sin IVA volvería al país luego de que fuera aprobado el proyecto que lo convertiría en política de Estado esta iniciativa a la cual sólo le hacía falta sanción presidencial fue frenada por el presidente Gustavo Petro quien argumentó que esto podría traer pérdidas de ingresos tributarios para el Estado por su parte el senador Miguel Uribe autor del proyecto afirmó en su cuenta de Instagram que el mandatario colombiano no tuvo en cuenta los beneficios que esto traería a la economía del país el presidente Gustavo Petro objetó el proyecto de ley que institucionaliza el día sin IVA por supuesta ausencia de aval fiscal argumentando que podría resultar en una pérdida de ingresos tributarios para el gobierno sin embargo como lo he reiterado el proyecto es una facultad que se le otorga al gobierno para que en caso de considerarlo decrete estos días sin IVA es decir por ser facultativo no requiere aval fiscal del Ministerio de Hacienda los datos evidencian un incremento en la venta de productos de consumo masivo y esenciales lo que insisto indica que diversos sectores de la población también se benefician de estas jornadas no solo aquellos de mayores ingresos los días sin IVA estimulan el empleo mejoran la capacidad de compra de los colombianos de menores ingresos no afecta al recaudo tributario y promueven una cultura de planificación del gasto Petro al objetar este proyecto afirma su falta de compromiso para apoyar las familias de menores ingresos la compra de productos como electrodomésticos vestuario elementos de aseo para el hogar útiles escolares algunos tecnológicos e insumos agrícolas aumenta la calidad de vida de todos los colombianos y ya saben en este espacio les contamos los temas políticos más virales en redes sociales Geraldine Ávila Voces del Senado están escuchando Voces del Senado Amigos y amigas gracias por su compañía es un inmenso placer estar con ustedes en esta nueva legislatura el presidente del Senado es el doctor Efraín Cepeda Sarabia Robinson Castillo Charriz jefe de información y prensa nos despedimos Alexander Arisa Enrique Castañeda Geraldine Ávila y José Alfredo Fruto estaremos aquí Dios mediante la próxima semana siempre agradeciendo su sintonía su compañía en el norte sur oriente y en el occidente del territorio colombiano señoras y señores hasta entonces permiso